Sí, se cumplió con la meta, todavía hay regalos para entregar, el que precise, todavía hay en casa queda. Sí, se cumplió y creo que se entregaron, no te quiero mentir, pero más de 100 regalos se entregaron acá, en el barrio. Rosa, ¿cómo fue esta ayuda que se le dio a la gente y a sus niños? Yo creo que fue muy linda y fue muy bueno el apoyo de todos los minuanos para ayudarnos. Como recibimos donaciones de todos los lugares de mina, de muchos barrios y bueno, todos salieron muy contentos de aquí el día de ayer con los regalitos. Y bueno, esa es la meta, que salgan todos contentos con los regalitos de Reyes. ¿Qué decían los niños cuando iban recibiendo los obsequios? No, ellos estaban contentos más, no se lo esperaban tampoco porque no habíamos avisado nada en el barrio. Recién se avisó dos días antes que se entregaban regalos. Ellos no esperaban eso, que vinieran esos regalos. ¿Se le entregó también a gente que no pertenece al barrio Barolínea en sí? Sí, se le entregó, sí. Mirá, justo a la hora de mañana, mirá, nos quedaron dos bicicletas que son de, creo que, si no me equivoco, son de Cerro Partido, que precisaban esas bicicletas, también se fueron para allá. Y gente de, vino gente de, se entregó para el barrio España, fue una familia que precisa, para el Sansón. Ahora después de mediodía vienen a levantar una bicicleta y un buggy también. No sé de dónde son porque no les pregunté, pero me escribieron que necesitaban. Y bueno, teníamos eso y bueno, para ayudarlos a ellos también. ¿Han quedado juguetes para entregar? Sí, han quedado juguetes, creo que tenemos de tres años hasta siete, una nena de siete más o menos, ahí todavía han quedado y todavía se pueden. El que realmente precise puede pasar por casa, viene acá. Así que han sido jornadas de recio bastante extensas para ustedes de trabajo. Y ayer ella empezó a las diez. A las diez de la mañana, de diez a once y media. Fuimos con otra vecina dando y luego acá con Moni, en la tarde con Moni. Y acá empezamos a las cinco y terminamos a las siete y media, ocho menos cuarto.